Hola a todos, espero que estéis muy bien, estoy muy contenta de estar por aquí de vuelta y de traeros contenido exclusivo sobre Valorant. Muchísimas gracias a Riot por invitarme a este evento en el cual os voy a poder mostrar contenido inédito del nuevo acto. Ya sabéis que el nuevo acto sale en unos días, pero me han proporcionado acceso a este evento en el cual voy a poder mostraros todo sobre el acto que va a venir, el pase de batalla, el agente, todos los cambios en los mapas, etc, etc. Y bueno, en este vídeo os voy a mostrar el pase de batalla al completo, todos los niveles y además también os quiero enseñar un pack que va a salir en la tienda dentro de poquito. Ya sabéis que tenéis por aquí abajo en la cajita de la descripción y por arriba un vídeo en el cual os muestro a Neon, el agente que va a salir en este acto. Y bueno, vamos para adelante, os voy a enseñar todos los objetos del pase de batalla. En este pase vamos a encontrar tres packs de armas, tenemos el pack hidrodrip, espectacular. El pack esquema y el pack velocity. Os voy a enseñar todos los objetos del pase y qué armas hay para cada pack. Eso va chiquito. Como os he mostrado anteriormente en el pack de hidrodrip y de esquema, solamente tenemos este aspecto, estos colores, pero en el pack de velocity lo vamos a encontrar en color naranja, también lo vamos a encontrar en color amarillo, en morado con toques verdes y en verde con toques morados. Estos serían los cuatro colores que vamos a encontrar en todo el pack de velocity que está en el pase de batalla. Estos serían los cuatro colores que vamos a encontrar en color naranja, también lo vamos a encontrar en color naranja. Estos serían los cuatro colores que vamos a encontrar en color naranja, también lo vamos a encontrar en color naranja, también lo vamos a encontrar en color naranja. Para mi gusto, el mejor pack dentro del pase es el de colorinas, el de colorinches así como neones. Me mola un montón, me parece súper retro. La pena es que no haya vandal, que la vandal sea de otro de los colores, de otro pack. Pero bueno, está bastante guay y ahora os voy a enseñar las armas que hay también de este pack. Y ahora os voy a enseñar las armas que vamos a encontrar en color naranja, también lo vamos a encontrar en color naranja. Un poquito porque en el otro pase teníamos cosas de Navidad y cosas de Halloween y ahora ya tenemos cosas de San Valentín. ¡Love is in the air! Fenix chiquito. ¡Gracias! ¡Gracias! y como podíamos encontrar en la bulldog el aspecto de velocity también tenemos por supuesto los colores las variaciones de color en amarillo en morado que para mí es la más guapa la verdad y en verde ya chiquita y y y y y y ¡Gracias! La tarjeta de Sage me parece espectacular y ya estamos terminando con el pase, como ya sabéis en el rango 50 siempre tenemos un cuchillo, en este caso es un Karambit del pack de Velocity, o sea que tenemos en cuatro colores el cuchillo, me parece una pasada, de hecho in-game es súper bonito, os voy a estar por aquí dejando una imagen de cómo se ve in-game y como anteriormente en este pack también lo podéis encontrar de varios colores, lo tenéis en aranjo. Lo tenéis en amarillo, también lo tenéis en color morado con los toques verdes y en verdes con los toques rosados, es que está muy guapo la verdad. Por último en el nivel, en el rango 50 pero en la recompensa gratuita tenéis la tarjeta de Fracture, de operación Fracture y la Shorty del pack de Velocity. Luego también pues en el epílogo como siempre tenemos todas las cosas de colorcito dorado, este amuleto y esta tarjeta junto con 30 puntos de Radianita. Y por último en este vídeo quiero enseñaros el nuevo pack Protocol 781A, que va a ser el nuevo pack de skins que va a salir en la tienda dentro de poquito. Os voy a enseñar todas las armas que incluye y también las mejoras y el Execute. El primer arma del pack es una Sheriff que la vamos a poder encontrar en varios colores, la tenemos en tonos rosas, es que habla ¿sabes? Confirma. Continúa. Como dirigido. Pues eso. Protocol aprecia tu continuación. Es una locura tío. Y así es como se vería el arma con todas las mejoras, en el color rojo, en el color rosa, en el color azul y moradito malva y en el color verde. Otra de las armas que incluye el pack es la Espectre, la Espectre en los mismos colores, la podéis encontrar en rosa, la podéis encontrar en dúo y la podéis encontrar en verde. Y estos serían todos los colores de la Phantom mejorada. La tenéis en rosita, todos los colores que habíamos mencionado anteriormente. El pack también incluye una Bulldog de todos los colores. Y además incluye un cuchillo bastante guapo, la verdad. Cuerpo a cuerpo. De todos los colores también. Pues esto sería todo, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Recordad que también tenéis un vídeo de la gente, todas las habilidades y como es in-game. Y además lo estamos jugando ahora mismo en directo por si os queréis pasar a echarle un vistazo. Muchísimas gracias por ver el vídeo, nos vemos en otra ocasión y que vaya muy bien. Besos. ¡Suscríbete!